El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una serie de recomendaciones para que las personas que hacen uso del transporte público y visitan supermercados tengan menor riesgo de contagio de COVID-19. La infectóloga, pediatra y directora de la Clínica de Especialidades Churubusco, Yetzamin Gutiérrez Muñoz, detalló que si es necesario trasladarse en transporte público antes de salir de casa, se deben lavar las manos con agua y jabón y portar un frasco de gel con alcohol al 70%. Con o sin cubrebocas es relevante toser y estornudar cubriendo boca y nariz con el ángulo del codo, debido a que la fuerza de expulsión del aire y saliva puede alcanzar una velocidad de entre 70 y 150 km por hora. En un comunicado aclaró que no es necesario usar guantes de látex para evitar contacto con superficies en el autobús o metro, pero sí es indispensable evitar tocarse con dedos o manos la cara, ojos o cubrebocas durante el trayecto. Una de las medidas para reducir el riesgo de contagio es mantener la sana distancia de metro y medio con otras personas dentro del transporte público y con usuarios de supermercados, mercados o farmacias. Concluido el traslado y al llegar a su destino, las personas deberán retirar el cubrebocas, enrollarlo y tirarlo a la basura, proceder a lavarse las manos con agua y jabón o usar el gel antibacterial, limpiar las suelas de los zapatos con una jerga remojada en agua y cloro, cambiarse de ropa y dejar la que se traía en el depósito de ropa sucia. Y para quienes requieren salir de compras, aconsejó elaborar una lista de insumos indispensables.